¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para no sentirme mal por nada de eso. ¿Entonces es como lo recuerda? ¿El terreno de la catedral? Sí. Diría que sí. Pero hace tanto tiempo no me acuerdo mucho. ¿Qué es este lugar? Los monjes tenían varias zonas residenciales. La principal era el cementerio, claro. Ubicación, ubicación, ubicación. Más equipo de Shoreline. Al menos no hay gente de Shoreline. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Así que, ¿esto estuviste haciendo todos estos años? ¿Saltando entre ruinas? Sí, eso y recibiendo disparos. ¿Explosiones? ¿Golpes? ¿Patadas? Está bien, está bien, entiendo. ¿Puñaladas? ¿Drogas? ¡Gracias! Podría acostumbrarme a esto. ¡Gracias! A ver, ¿qué tenemos aquí? Es una cripta. ¿Una cripta oculta tras una puerta secreta? Asumo que la puerta secreta fue agregada más tarde. ¿Para esconder su botín? Sí, uno de los monjes escribió esto. ¡Gracias! Jesús, Dimas en la izquierda. ¿El ladrón penitente? Gestas a la derecha. El ladrón imbécil. A Avery sí que le gustaba a San Dimas, ¿eh? Bien, Avery se creía un buen ladrón, ¿verdad? Solo saqueaba y asesinaba a los paganos. No británicos. Supongo que eso calificaba como bueno en ese entonces. Bastante bueno. Parece una constelación. Sí, es Libra, la balanza de la justicia. Es una elección interesante para un grupo de piratas. ¿Qué tenemos aquí? Y habrá cada vez más a medida que nos acerquemos a la catedral. ¡Gracias! 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 Estamos bien Gracias por ver el video